María Dolores Sánchez. Yo estaba mal de los riñones. Los médicos me dijeron que ya no, mis dos riñones estaban malagrados y que me hiciera los diálisis. Pero por intermedio de mi hermana me llevó al doctor José Antonio en Ponsalud. Me interné solamente 15 días. Y ahorita me encuentro muy bien, nada de medicamentos, nada, nada. Toda base del mar, de la dieta. ¿Cómo es su terapia en el mar? Bueno, vengo, me hago la terapia de la arena, arena terapia. ¿Cómo hace en la arena? ¿Se entierra? Nos enterramos, nos sobamos con la arena y hasta ahorita me voy, es mucho mejor. Extraordinario. ¿Ya no necesitó diálisis usted? Ya no, ya. Bueno, por un momento, porque yo no puedo seguir, ya no me vengo, ni me voy. Nada. Ah, excelente. Sin pastillas. Sin pastillas. ¿Y usted? Yo vengo acompañada. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Gracias.